Derrota de Cañuelas, 2 a 0 en cancha de Merlo, justamente contra el local, que lo ganó bien, lo ganó cuando dispuso a ganarlo por llamarlo de una manera o cuando el ogro Fabiani quedó por primera vez mano a mano contra los centrales, fue determinante el ogro, control de pecho, definición certera y el 1 a 0. Con ese resultado Merlo ya se encontraba cómodo y Cañuelas también porque esperaba lo que pasaba en general Rodríguez. Entonces no se entiende de otra forma lo que ocurrió hoy si Cañuelas no eligió jugar contra Central Córdoba de Rosario. Me parece que se explica el porqué de Cañuelas no tomando la iniciativa en el segundo tiempo perdiendo. No se puede explicar de otra manera si es que Cañuelas no eligió jugar justamente contra Central Córdoba de Rosario y evitar así ir a la Barranca Quilmenia. Lo perdió 2 a 0 cuando el partido se empezaba a liquidar y cuando Cañuelas se adelantó un poco en la cancha. Una contra certera, puso el 2 a 0 justo, triunfo de Deportivo Merlo que jugó el partido como una final, lo ganó bien y se pone el traje de candidato. Cañuelas tendrá que ir por la hazaña, por el batacazo el martes contra Central Córdoba de Rosario. Hoy fue partido en el primer tiempo nada más donde Cañuelas tuvo llegada, donde funcionó colectivamente porque después del gol de Fabiani creo que el partido ya estaba terminado, Merlo hizo lo que tenía que hacer, ganar y esperar y después Cañuelas fue raro, por ahí lo decía Fede, esta especulación de perder así y todo, esperar a ver qué pasaba en Rodríguez con Ituzangoy y Alem y finalmente ingresar para jugar el martes con Central Córdoba, quizás el rival más difícil en los papeles, veremos después qué pasa el martes pero eligió jugar contra el subcampeón y no eligió jugar contra otros equipos que por ahí, hoy por hoy están jugando mejor como Argentino de Quilmes. Veremos si le sale bien a Cañuelas esto de la especulación porque fue el último a ingresar en el reducido pero el segundo objetivo que se trazó en este semestre está cumplido, que es meterse entre los mejores ocho.